Mr. M, interpretado por Lion Bunges. Cidia, interpretada por Michele Olvera. David, interpretado por Andrés de la Mora. Ruth, interpretada por María José Vargas. Tania, interpretada por Ileni Antonini. Pablo, interpretado por Kevin Berry. Laura, interpretada por Clara Tietzi. Lili, interpretada por Megumi Acevi. Nico, interpretado por Anderson Hernández. Rocco, interpretado por Julián Cerati. Atina, interpretada por Carly Somero.